Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Treviño, bienvenidos a las breves de Dime News de este miércoles 13 de julio. Nos vamos a la información internacional y aliados occidentales refuerzan ayuda para Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el envío de casi 3.000 millones de dólares de ayuda económica a Ucrania, mientras continúa la ofensiva rusa y los contraataques ucranianos en el este y las regiones ocupadas del sur del país. El paquete económico para Ucrania forma parte de las promesas financieras que las potencias occidentales realizaron tras el inicio de la invasión que se acerca ya a sus cinco meses. Llegamos a las nacionales y el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su reunión con su homólogo Joe Biden le presentó cinco puntos para una buena cooperación bilateral. El punto número uno trata de aumentar abasto de gasolina en la frontera norte para que más consumidores de Estados Unidos carguen combustible en México a menor precio. Dos, puso a disposición de Estados Unidos gasoductos para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California. Tres, propuso suspender aranceles para agilizar comercio de alimentos y otros bienes. Cuatro, iniciar un plan de inversión pública y privada entre ambas naciones para producir bienes. Y cinco, ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de trabajadores mexicanos así como centroamericanos con visas temporales, también con la finalidad de regularizar la situación de millones de migrantes. Y en las locales de Quintana Roo, el sector restaurantero de Cancún tiene buenas expectativas de crecimiento para lo que resta de este 2022. Con inversiones de entre 1.5 a 2 millones de dólares durante la segunda mitad de 2022, se prevé la apertura de ocho nuevos restaurantes en la zona hotelera de Cancún, señaló el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Marci Basalel Pacheco, señaló que la buena infraestructura del boulevard Cuculcán es un factor favorable para las inversiones en el ramo gastronómico. Ahora ya están bien informados, recuerden que nos vemos en las próximas breves de Dime News. Que tengan un feliz y productivo día.